¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en su programa Elecciones 2019, rumbo a la décimo sexta legislatura en Quintana Roo. En esta ocasión me acompaña en el estudio Vale Aragón, ella es candidata del Partido Revolucionario Institucional por el Distrito 1. Bienvenida y gracias. Hola Sergio, mucho gusto, de verdad es un placer para mí, gracias por la invitación. Uno se preguntaría, ¿quién es Vale Aragón? Pues Vale Aragón es una muchacha isleña, soy una joven trabajadora de familia isleña, ahora sí que llevo mucho tiempo trabajando porque desde los 15 años tuve que trabajar para solventar mis propios gastos, para aportar a la casa y también soy madre de familia y eso es lo que me motiva a estar acá el día de hoy. Una militante priista de Hueso Colorado. De Hueso Colorado, orgullosamente soy militante del Partido Revolucionario Institucional y pues aquí estoy con la camiseta bien puesta. Una militante de toda la vida, pero un rostro fresco para las ciudadanías. Muchas veces trabaja uno tras bambalinas y no las conocemos y ahora te toca a ti la oportunidad de estar al frente del Distrito 1 y por qué querer llegar al Congreso del Estado. Claro que sí, mira, lo que me motiva es eso, siempre hemos estado del otro lado, ahora sí que escuchando a grandes candidatos, a grandes políticos que nos vienen a prometer, que nos vienen a ofrecer y que desafortunadamente nos han dejado colgados esperando y eso igual es lo que es una parte fundamental por la cual quiero llegar al Congreso del Estado porque soy un agente del pueblo, vengo de abajo como la mayoría de nosotros que somos dedicados a chambear, a trabajar el día a día para llevar el sustento de nuestros hogares. El Congreso tiene que tener una voz auténtica, una mano amiga que lleve todas esas propuestas que se cumplan y que sean reales, con soluciones sencillas pero reales. El Distrito 1 es amplio, es uno de los que abarcan cuatro municipios. ¿Les explicas un poco de dónde a dónde abarca? Claro que sí, el Distrito 1 es muy extenso en verdad, es de los más grandes territorialmente hablando, abarca cuatro municipios como Cabecera, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Benito Juárez e Isla Mujeres y ahora sí que nos toca recorrer de sol a sol para poder llegar a todos los hogares para que la gente y los ciudadanos conozcan quiénes son sus candidatos, qué es lo que van a hacer por ellos y qué propuestas tenemos para ellos. ¿Cuáles son algunas de tus propuestas? Claro que sí, te comento rápidamente, tenemos zonas que contamos con una gran derrama económica por el tema del turismo, pero también tenemos zonas que son zonas agrícolas, zonas campesinas que piden esa derrama económica, que también les vaya bien. Pero si hacemos un conteo de todo lo que hemos ahora sí que escuchado durante todo este tiempo que hemos caminado, llegamos siempre a un punto central que es el tema de la seguridad, que es lo más que aqueja a la ciudadanía y más preocupa, ¿verdad? Para eso tenemos la propuesta en seguridad, para que tu seguridad cuente, tenemos que tener mayores policías preparados, mayores policías con el número de habitantes que tenemos en el municipio, ¿verdad? Que tengamos esas policías en las escuelas a la hora de la entrada y de la salida, que cuiden a nuestros niños y a nuestras niñas en todo el estado. También tenemos una propuesta en tema de los jóvenes, que es lo que además nos piden ahorita, ¿verdad? Que su servicio escolar cuente. Y para que el servicio escolar cuente, tenemos que ver la manera de cómo las empresas donde ellos realizan su servicio escolar, ahora sí que les den el empleo, que tengan su primer empleo ahí y que les den la prioridad. Hay que motivarlos con incentivos y ver esa manera de que los jóvenes tengan esa oportunidad de trabajo que tanto necesitan. Tenemos también la propuesta para el apoyo de los campesinos, los pescadores dentro de los municipios que abarca todo el distrito, que tienen una mala temporada, ¿verdad? Y que cuentan con ese sustento para sus hogares. Hay que ver la manera de echarles el apoyo, que cuenten con ese apoyo para que puedan, ahora sí que ya no estar preocupados por lo que va a pasar con sus familias. Hay que trabajar sobre todo en las participaciones federales, en programas especiales que luego les da lo que era bajar. Desafortunadamente es eso. Ahorita hay una inconformidad a nivel nacional. Ahora sí que mucha gente está siendo afectada por el programa de Prospera, el programa del adulto mayor, lo de las becas. Son programas que mucha gente contaba con eso. Entonces, volviendo a lo del partido, el PRI durante 70 años hizo mucho por nuestro país. El seguro social, los programas sociales. Ahorita nuestro presidente nos los está quitando. Pero también confiamos en que el presidente Obrador haga un buen trabajo y tenemos que trabajar de la mano los tres órganos de gobierno para que podamos bajar más recursos para la ciudadanía, para los que lo necesitamos, para la gente chambeadora y para la gente que viene de abajo que cuenta con ese recurso. 17 días llevas caminando ya. ¿Con qué te ha sorprendido de tu distrito? Pues que es muy extenso, definitivamente eso no me deja de sorprender. Y pues la verdad hemos tenido una buena aceptación. Tenemos a mucha gente que sí está enojada, pero que tiene ese granito de esperanza, de que confía en una persona joven, en una mujer trabajadora y que es como ellos, que no es más de lo mismo, que no tiene apellidos ligados con la política, ni mucho menos que son las mismas caras que vemos todas las elecciones, que después regresan solo en cada elección, como decíamos. Porque después ya no más vienen a prometer, a ofrecer y no cumplen. Lo que tenemos que hacer como ciudadanos, como candidatos, es comprometernos a cosas reales, a cosas que realmente aquejen a la ciudadanía y qué mejor que una persona que es como ellos, que soy como ti, como los demás, los representen en el Congreso del Estado. Estás ante un gran reto. Digo, el estigma que tiene el PRI desafortunadamente es de malos gobiernos que han pasado con la insignia del PRI. Pero sin embargo, el 2 de junio será como la prueba final para el Partido Revolucionario Institucional y tú estás dispuesta a afrontarla, ¿no? Claro que sí. Mi partido sigue ahora sí que firme. Estamos los que tenemos que estar, los que tenemos la camiseta bien puesta. Aquellos que se han ido del partido son los que nos han lastimado al Partido Revolucionario Institucional, pero los que seguimos acá somos los verdaderos PRIistas, los de Hueso Colorado, los que no somos oportunistas porque los que están en los otros partidos son aquellos que ya no ven, ahora sí que para sus bolsillos y tienen que estar saltando de partido en partido para poder seguir llenándose las bolsas de dinero. Se les olvida que uno tiene que estar aquí para trabajar de la mano con la ciudadanía que es quien nos da la oportunidad de llegar a los cargos públicos. Valeria Gómez, ¿por qué los habitantes del Distrito 1 debieran votar por ti? El próximo 2 de julio. Amigos, ahora sí que conmigo pueden contar, soy una mujer trabajadora, soy una joven isleña que tiene cierto arraigo en todos los municipios, tengo familia en Lázaro Cárdenas donde tengo buenas experiencias desde chica, en Puerto Morelos, mi papá siempre nos llevaba al torneo de pesca, yo viví en Cancún durante 5 años porque ahí estudié mi secundaria y una parte de la primaria y pues si las mujeres es mi casa, soy una mano amiga, soy una mujer joven y trabajadora, madre de familia, que vengo de abajo y que siempre he estado del otro lado escuchando a grandes políticos que no nos han cumplido. Quiero llegar al Congreso del Estado para poder ayudarlos con soluciones reales como se lo merecen. Con Valeria Aragón pueden contar y quiero aprovechar, Sergio, para recordarles a mis demás compañeros candidatos, les lancé un reto hace unos días para presentar su 3 de 3, declaración patrimonial, declaración de intereses y la declaración fiscal. Reto que yo lancé, cumplí y soy la única ciudadana candidata en todo el Estado que lo ha presentado y para los que tengan alguna duda pueden revisar las plataformas digitales de 3 de 3 y ahí lo van a poder encontrar. Muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación, Sergio. Un gusto y un placer tenerte aquí. El gusto es mío. Amigos de Cancún, en el Contrapunto Noticias, Valeria Aragón, del Distrito 1 por el Partido Revolucionario Institucional, asista y vote el próximo 2 de junio, elecciones 2019. Gracias por ver el video.